Hola que tal soy Z de Misterio canal y pues hoy tengo un vídeo diferente ya que esto no es ningún misterio pero es algo muy interesante este vídeo fue grabado por mí y es sobre la estación espacial internacional probablemente ustedes se preguntarán que por qué grabé la estación espacial y pues es muy fácil hace tiempo que los terraplanistas o sea los que creen que la tierra es plano argumentan que no se puede grabar la estación espacial desde aquí desde la tierra y dicen que no existe y pues a pesar de que hay varios vídeos y varias personas que lo han captado nos quisimos dar a la tarea de grabarla por nosotros mismos y pues saberlo de primera mano así es como yo recomiendo que todos lo hagamos hay que decir que teníamos tiempo intentando grabarla con una cámara pero la verdad es que ha sido demasiado difícil más difícil de lo que pensábamos por eso ahora hemos estado jugando con un telescopio que la verdad es bastante práctico ya que lo podemos programar con un software y así es mucho más fácil localizarla este es el vídeo son sólo unos segundos que es lo que logramos captar con mejor calidad aunque dura poco hay que tener en cuenta que esto es un timelapse o sea que estuvimos mucho más tiempo grabándolo espero que les guste esta es la primera vez que lo logramos hacer y creo que podemos mejorar la imagen todavía más lo más posible es que sigamos grabando la y así espero después poder lograr mejores tomas y para compartirla con ustedes si alguien quiere mandarnos sus imágenes o sus vídeos de que hayan grabado la estación espacial aquí las podemos compartir si gustan nosotros ya saben que estamos siempre abiertos a todo tipo de material esperemos que les haya gustado y compartan este vídeo con algún terraplanista para que se enoje muchas gracias eso es mi serio canal si te gustó el vídeo dale like y síguenos en facebook muchas gracias